Hola a todos mis amigos, bueno, pues, bueno, si bien este video es que ya se acabó ya la oportunidad de pegarse al Spinner, bueno, el ganador que me escribió primero, primero, el que fue, aquí lo tengo, es Ramses, Ramses, bueno, para ti te mando un saludo, te lo voy a entregar, nada más mándame, bueno, por correo, que sería, igual yo te dije mi correo, csk1970.com Mándame tu dirección, un metro más cercano, porque yo te lo entrego en tu casa, en persona, para que puedas tener el siguiente video, y bueno, muchas felicidades, participen, y igual suscríbanse a mi canal, de hecho suscríbanse, yo hago videos, ustedes igual díganme que quieren ver videos y yo lo hago la próxima vez, igual ya cuando ya tengan más suscriptores, más suscriptores, voy a hacer más videos más interesantes para que se lo puedan ganar, pero suscríbanse, comenten, o sea, comenten, yo creo que comenten, chicas, que quieren que haga, si quieren que haga entrevistas en la calle, o retos, o no, si ustedes díganme, comenten, y ya saben, suscríbanse, y bueno, entonces, Ramses, tú, 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 tú eres el ganador del Spinner, y bueno, como te digo, me mandame la dirección, mi correo, csk1970.com, tu dirección, o metro más cercano, para que yo, te la entregue directamente en tu casa, y aparezcas en el próximo video, bueno, muchas felicidades, y nos vemos, y espero que este, este video les haya gustado, y pues, ya se acabó el sorteo, y bueno, me despido, y, y suscríbanse, y comenten, los próximos videos, que, a lo mejor, voy a ser más, más ahorita, como estos, bueno, pues, entonces, ahí los dejo, entonces, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, ya saben, eh, subo videos, igual, suscríbanse, igual, chicas, comenten, igual, a lo mejor, en nuestros, nuestros videos, voy a hacer rutinas de ejercicio, voy a salir a la calle, voy a hacer difíciles de actividades, pero bueno, estén, estén atentos al canal, suscríbanse, y todo lo que ustedes me digan, yo lo hago, pero aquí, suscríbanse, y comenten, por favor, entonces, Ramses, ya te lo ganaste, es tuyo, nada más, me mandan, mira, en la dirección electrónica, todos tus datos, el metro más cercano, y te entrego, en tu casa, te lo ganaste, nos vemos, y nos vemos, suscríbete.